Estoy tan loco Y estoy limitado Una bebida dana Me ha quitado la guerra En verdad me dejo contra la pared Las armas perdí Consiguiendo las veas Ya no sé cuando se ve Coloca Si sale una ciudad Es el impero Ma Voy a dar que no Si se ve el peor No te da que no 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 Esta belleza es lena, que es verdad que es negro, tiene tu papo algo en tu interior. Hay a las veces que ya vinieron por mirar, y ya son cinco años bien. Hay a las veces que ya vinieron por mirar, y ya son cinco años bien. Hay a las veces que ya vinieron por mirar, y ya son cinco años. Hay a las veces que ya vinieron por mirar. No hayas veces que ya vinieron por mirar. ¡No hayas veces que ya vinieron por mirar! ¡A la luz de tu interior! ¡Suscríbete al canal y activar!! ¡A la luz de tu interior, y activar!! ¡A la luz de tu interior! Las patas verdes mueren hasta vos Ya no tengo la miedo Una bebida rara Me invitaron ayer Con Fernando de Hong Kong ya va a bailar En la baja en Hong Kong A la suerte también Ya no tengo la miedo